¡Prepárese! Se viene la segunda exposición y remate de animales menores de Misiones, 17 y 18 de mayo. Predio de Cabaña La Armonía, Ruta 105, kilómetro 30, organiza Sociedad Rural, Ovina, Equina, Caprina y Porcina de la provincia de Misiones. Segunda exposición y remate de animales menores de Misiones. ¡No se lo pierda!